muchos saludos a todos aquí estoy con este vídeo para ustedes sobre un presente que me llegó de esta página web de orchiweb.com o orchiweb.com donde les enseño esta caja de una preciosa orquídea sin vídeo ustedes saben el amor que le tengo las orquídeas sin vídeo pero por mi clima aquí en hay alías florida no se me dan muy bien así que estoy esperando para hacerles un vídeo de seguimiento y entonces quiero abrir con ustedes cómo ha llegado esta belleza desde este lugar y quiero hacerlos hacerlo con ustedes para que vean voy a picar por aquí y voy a aplicar por aquí a ver voy a registrar por acá a ver si sí aquí también ay dios mío y esto está complicado no sé por dónde abrirlo porque ya quité los dos seguros que tiene a ver voy a tener que poner pausa para revisar le pasé este cuchillo así por todo alrededor y ahora voy a abrirla para ver cómo se ve ok vuelvo esto es lo que se ve cómo viene y ya ustedes saben la emoción así que otra pausa para continuar le saludo a mi amiga Lauren que ya sabe que cuando recibo algo bonito o veo o les enseño algo bonito siempre estoy muy alegre pues este vídeo se lo dedico a ella para que me sienta más feliz ok ahora continuamos trae este papel de dentro este papel color amarillo de la página de ellos y ya le saqué todo este papel también trae una bolsita que es para la humedad continuamos viene así muy bien empacado y traía este esto que lo envuelve muy seguro seguimos estoy muy emocionada ay dios mío ustedes saben el amor que le tengo a los invidión espérate déjame quitarle todo ese papel blanco ya le quité el papel blanco viene así sigue la sorpresa y dice que viene florecida vamos a ver sigo descubriendo miren su maceta que grande es bien grandota y ahora les voy a quitar todo esto y después se las enseño aquí está la dirección del lugar viene muy protegida y fue un envío de dos días fue un regalo por navidad pero más adelantado para que llegara así así que ojalá abren sus flores acá en mi casa es blanca por supuesto así que aquí está esta belleza de este lugar así que vamos a ver si esperemos que si sea de color blanco les quiero les saludo a todos gracias por seguirme en mi canal bye bye perdonen que me me despedí pero quería enseñarles nuevamente su etiqueta trae un tutor y el nombre que es este su nombre yo espero que sea blanca bueno les saludo a todos bye bye nuevamente sí